Buenas noches, a mí me encanta venir aquí. Y bailar, 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 porque tú sabes que yo no bailo mucho. ¿Qué pasa a ti, papi? ¿A quién? ¿A quién? ¿Qué te pasa, nene? Sí, ellos son los que me ponen así. Ese reguero es un ponchi ya. ¿Quieres llamar la atención? Sí, sí, ellos son los que me ponen así. ¿No sabes lo caro que cuesta esto? ¿Viste lo que hizo Sasa? Para marcar su presencia. O mira, o mira. Coño, sí. Acuérdate que yo estoy jugando de por delante. ¿Cómo estás, Tete? Ay, Carlucho, feliz de estar aquí, tú sabes. La gente le extraña mucho. Yo me desahogo. Qué bien. Sí, me encanta bailar porque tú sabes que yo no bailo mucho por ahí, tú sabes. No tengo esa oportunidad, entonces aprovecho cuando vengo aquí y bailo, que es lo que queda. ¿Y eso que ha dejado el baile a usted que le gustó? Ay, Carlucho, pues tú sabes, yo vivo una vida un poco agitada, entonces sí. Imagino. Pero bueno, realmente estoy aquí hoy, Carlucho, porque qué pena. No sabía que habías estado enfermito. Sí. Estuviste muy malito, qué pena, de verdad. El problema es que tú sabes que yo ando en mis cosas. Por aquí, por allá, de allá para acá, de aquí para allá, pero nada formal, nada formal. Se aquí para allá. Sí. De allá para acá. Sí, sí. Yo voy a quedarme con la queja. Sí, pero hasta ahora yo no me quedo con nadie. O sea, nada formal, nada formal. ¿Está usted todavía sufriendo su luto? Sí. Sí, Carlucho, sí. ¿Se le ve viendo? No, yo intento, yo intento, casi todos los días intento. ¿Intenta qué? Intento salir, sacarme esa necesidad que tengo dentro. ¿Qué necesidad? ¿Sabes? Ese dolor, esa angustia. Pero no, no aparece el indicado. ¿Y todos los días la tiene adentro? Sí, prácticamente sí, sí, todos los días, todos los días. Eso es desde que me levanto hasta que me acuesto. Qué suerte la suerte. Sí. No, suerte no, suerte no. A nadie le gustaría tener esa angustia tan grande que yo tengo por dentro. Pero bueno, yo sigo intentando hasta que aparezca el indicado. Eso va a aparecer. Usted verá que va a aparecer y usted verá que en cualquier momento aparece. Ay, Carlucho, pero qué pena, qué pena, de verdad. Me dijo, porque estuve hablando con Lili. Tú sabes que yo y yo somos muy buenas amigas. Usted es mi amiga. Muy buenas amigas. Somos juntas, como se dice. ¿Y juntas? Sí, sí. Y entonces... Ella me estuvo contando, ella me estuvo contando sobre tu enfermedad. Qué pena. ¿Qué le contó? Me da una pena. Oiga. ¿Qué le contó? Bueno, me contó muchas cosas, pero me da una pena con esa muchacha, Carlucho, de verdad. ¿Le da pena con ella? Me da una lástima con ella. ¿Y eso por qué? Mira, mira, Carlucho, contigo también. Papi, papi, papi. Papi, papi, papi. Papi, papi, papi. Eh, eh, eh. Papi, ¿cuál es el problema? ¿Quién? ¿Cuál es el que molesta aquí? ¿Quién es el que está molestando aquí? ¿Él? Él. Vaya, por favor. No, tú me dices, Carlucho, porque uno no viene aquí a hablar tranquilamente. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el muchacho que está...? Cuidado, cuidado que mañana ponga un DJ. Cuidado. Ese es el problema, que una no puede faltar aquí mucho porque la extrañan. Ese es el problema. Carlucho, nada, que me da mucha pena con ella. Bueno, contigo también porque fuiste tú, tú sabes, dolido. Pero, en fin de cuentas, tú ya has vivido una vida. Tú sabes, tú has vivido, has corrido. Tú has corrido. ¿Cómo es? Con potra, sin potro de nácar. ¿Cómo es el dicho? Con potra de nácar, sin brida y sin estribo. Y sin estribo. Esa ha sido tu vida, Carlucho. ¿Sabes lo que me pasó a mí? ¿Qué te pasó? Que yo la crié a mozuela cuando la llevé al río. Ah. Y no era así. Ya ella también. Tenía amarillo. Tenía amarillo. ¡Qué lindo! Pero le quité, bueno, se la quité a amarillo. ¿Sí, verdad? ¡Qué feo, Carlucho! No, no, no. El feo era yo. El marido era lindo. ¿Ah, sí? No me digas. Hasta modelo. ¿Verdad, Carlucho? Oye, qué capacidad tú tienes. No, es... En la lengua, digo. Oye, porque lo digo por la muela que da. Se ve que era un hombre que es capaz de convencer a cualquier mujer. Si supiera. Aún teniendo amarillo. No, no, no. No fue ni dinero. Pero si supiera, Teté, que ella sintió tanto placer cuando se sentó. Sí. Mira usted, para que vea que la vida cambie. ¿Verdad? Ay, qué lindo. En mi butacón. Sí, porque es calentito. Y abraza. Y arropa. ¡Ay! ¡Qué mujer no quiere eso! Y... Vamos a... Es un sesionario. Y vamos a dejarlo ahí. Pero qué mujer. Vamos a dejarlo ahí. ¿Qué mujer no quiere eso, Carlucho? Eso no se compara con... Con una fortaleza, con un cuerpo perfecto. ¡Dígalo usted! De esos de los que tienen los abdominales así marcaditos, así hasta abajito. De esos de que tú los ves sudar. ¡Eso no se compara, Carlucho, con nada de eso que yo dije ahora! Bueno, volviendo a lo que vamos. ¡Ay! ¡Se le hizo la agua! ¡Volviendo a lo que vamos! ¡Lucho! Mira, a mí me da una pena con ella. Bueno, como te decía, tú no, porque tú has vivido ya tu vida. ¿Con quién le da pena? Tú has acabado con tu vida ya. ¿Usted me podrá escuchar? Me da pena con Lili. Con Lili. Con Lili. Porque esa muchacha, como aquel que dice, está empezando a vivir ahora. ¿Me entiende? Ella es muy joven. Ella es muy jovencita. Ella está ahora viviendo su vida, está en plena juventud. Entonces, imagínate tú. Pero bueno, no me vas a negar que ella ha estado al pie del cañón ahí. Bueno, al pie del morterito, de la pistolita, no del cañón. Pero bueno, está ahí. No te ha dejado solo. ¿Eh? Solo no te ha dejado. Me dijo que te estaba haciendo tu sopita y purecito porque estabas a dieta blanda, ¿no? Me cuidó mucho. Estabas a dieta blanda. Ella está a dieta blanda hace mucho tiempo también. Sí. Digo, ¿por qué? Porque si claro... ¿Ves por qué no puedes venir tanto? ¿Por qué, Carlucho? ¿Qué pasa? Porque realmente cuentas intimidades de otras parejas. Pero si yo lo que vengo... Porque yo como me llevo muy bien con ella, vengo a alertarte aquí. Ella no va el show ni nada. Ella no sabe. Claro. Entonces, para que tengas más o menos una noción de cómo va tu relación. Te veo perdido. Te veo perdido. Mira, Carlucho. Ella... Ay, no. Tampoco así. No, no. Tampoco así. No me lo destruían así tampoco. Tampoco. No, 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 no. Nada, Carlucho. Aunque bueno, que ella seguía con su dieta blanda, como te decía, también para no, porque ella no se va a comer un chuletón delante de ti. ¿Me entiendes? Ella siempre espera. No, para no darte... Tú sabes. Ella siempre espera que tú no estés para comerse las cosas ricas, para que tú no sufras. ¿Me entiendes? Ok. Ella... Ella merece lo que ella quiera. Sí, Carlucho, la verdad. Mira, y más ahora, te voy a decir algo, Carlucho, porque mira, te voy a decir, Lili ahora, ¿sabes que ella está yendo al gimnasio a full? Está tomando conciencia que ella está haciendo una dieta. Que ella, bueno, que se está poniendo lindona. Y tú sabes que ella sale a correr por Brickel, que eso es un... Eso es un barrio... Un barrio donde, tú sabes, los vecinos son muy amables, nice, te saludan. Hey, how are you? Bonita, bonita girl. Así le dice a ella. Long, long. Sí, sí. Eso es lo que me dice. Y entonces, tú sabes, si ya te sientes un poquito mejor, yo, tú, yo, tú, no sé, no sé, no sé. Trato de seguirle el ritmo a tu mujer. ¿Me entiendes? Fíjate que ella me llamó... Fíjate, fíjate, antes de eso, ella me llamó deprimida, llorando. Me dijo, ay, tete, ¿y qué yo hago si mi gordito se me va? Porque ese es el único hombre con el que yo he estado toda mi vida. ¿Me entiendes? La suerte que tú tienes. Mira la suerte que tú tienes. Que tienes una mujer tan buena. Porque esa mujer es un pan. Esa mujer es un corazón con dos manitos y dos piecitos. Y un culito. Y tú sabes, porque está un corazón bien amadito. Entonces, Carlucho, es fiel. Siempre te has sido fiel el único hombre. Qué suerte tú tienes, de verdad, Carlucho. Yo soy un hombre afortunado. Tan buena. Entonces yo, tú, si ya te sientes un poquito mejor, ponte al ritmo de ella. Ponte al ritmo de ella, porque... Quiere que corra, quiere que corra. No, no, no. Por ejemplo, espérate. Mira, eso que tú estabas hablando ahorita, que si... La risa. ¿Cuál es la risa? Ponte, mira. Trata de ponerte a la altura de ella. Nunca vas a estar a la altura de ella. Eso no. No, pero... Pero puedes hacer el intento. Tú sabes. Ya haré algo yo para ponerme a la altura de tan bella mujer. Mira, yo le dije... Yo le di un consejo. Le dije... Le digo, Lili, ¿sabes qué debes hacer? Sale pa' la calle. ¿Eh? Sale. Caminas pa' que te conozcan. Pelosorte y carretera. Vete a una discoteca. Conoce gente nueva. Distráete. Emborráchate. Bueno, emborráchate no, porque tú sabes que ella la bebida. ¡Eh! Ahí si no, ella con la bebida no, no. Bueno, yo le brindé el otro día un buchito de corona. Y le di a una arqueada así. Que no la puede ni ver. Nada. Y si es con limón y sal, peor todavía. Pero nada. Ella tiene que aprender a beber también. Ella tiene que aprender a beber aunque sea socialmente. Ella está muy bien. Yo no puedo que la bebida sea lo que necesita. Claro que sí, Carlucho. Por último, te voy a dar un consejo. Yo vengo aquí en son de amistad. Tú sabes, si te molesta algo que te haya dicho, tú me dices... No, para nada. Ok. Mira, tú sabes que la semana que viene es su cumpleaños. ¿Eh? Ella está de cumpleaños. Esto es una oportunidad. ¿Ya es 2 de julio la semana que viene? Sí, es fin de semana que viene. Este que viene no es el otro. Ya es sábado, sábado. Qué lindo día. Eso tiene Lili, que anuncia su cumpleaños tres meses antes. Mira, Carlucho, yo tú no sé. Son consejos que yo te doy por arribita. Tú los tomas o los dejas. Número uno, ya estoy cansada de ver a Lili así toda desaliñada, sin uñas hechas, sin su pelo, con una cartera falsa. El otro día andaba con una cartera que en vez de decir Gucci, decía Cuchi. ¿Qué es eso, chico? Con C. Cuchi. Entonces, Carlucho, por favor, tírase la buena a tu mujer, que ahí cerquita de tu casa hay un mall, que hay una tienda, específicamente una tienda que empieza con ese. ¿Cómo se llama, niño? ¿Tú quieres de marquitas y eso? Sara. No, no, no. Sara no me ha... Sara. Sara. Que vaya, Sara. Saks, mi vida. Saks, no. Ay, por el cumpleaños de ahí hay unas ofertas. Le gusta el saks. Que el saks, no. Le gusta el saks. No hace falta que sea saks. Ay, sí, hablando de saks. Ay. Él me provoca, Carlucho. Mira cómo se me va el pie. Yo estoy, yo estoy... Ay, ya. Ya, niño. Ay, por favor. Yo estoy tan feliz con la caída del bitcoin que no la voy a... Bueno, mejor que se caiga el bitcoin a que se caiga otra cosa. Ay, perdón. ¿Qué me va a recomendar usted? A ver, Carlucho, nada. Primero lo que tienes que hacer es mandarte, tirarte contra la tienda de las buenas, 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 comprar tu buen regalón, ¿eh? Y después tener rentadito. Esa es una idea mía. No sé, ¿ustedes qué opinan? Bueno. Por ejemplo, en el Rick Carton hay una suite de esa que cabe un montón de gente, que cuestan, no sé, unos 4 mil pesitos, así más o menos. Sí, barato. La noche. Entonces, como es su cumpleaños, yo te puedo ayudar. Yo te puedo ayudar. Nos vamos. Yo me voy para allá, para esa habitación que tú vas a rentar. Con unos amigos míos. Yo tengo unos amigos que son bailarines, así altos. ¿Tiene amigos bailarines? Sí, sí. De hace años, ¿no? De hace años. Bueno, tú sabes que yo era artista. Bueno, son altos ellos, musculosos. Clásicos, seguro son bailarines. Morenos. Tengo también un muchacho que toca el saxo, otro que toca el piano y otro la batería. Y a esos los tengo contratados. Son un trío. Ellos son un trío. Entonces, mira, los muchachos altos, morenos ellos. Ni en la escopeta no los puedo disparar. Entonces... ¿Qué pasó? ¿Algún problema? Diciéndole que... ¿Qué pasó con la escopeta? Que la música me encanta, pero quería... ¿Y cuál es el plan? Mira, el plan es que lo que tú estás comprando con ella o comprándole un regalo a ella muy grande, tú sabes... No le estoy comprando nada. No, ¿cómo que...? Para nada le estoy comprando yo. Nada, que tú llegues al hotel, tú sabes, a la habitación y ahí le armamos una obra loca con los amigos míos, los músicos y eso. Pero si tú quieres matarla, matarla, matarla de verdad. Y a darle la sorpresa del siglo de su cumpleaños. Aprovecha ahora que está viniendo todo el mundo y le traes a la mamá y a la abuela. ¡Muchachos! Dime, Carlucho, ¿eh? Dime, es que todo te lo pongo en las manos. Si tú no lo coges, porque bien bobo eres, porque yo sí estoy pegando trapos. Yo sí soy amiga de ella. ¿Quiere que le diga algo? Es como si ella estuviera sentada aquí. ¿Me dijo a la mamá? A la mamá y a la abuela el regalo caro y la obra loca en el Rick Carlton. ¿Sabes? Poquitas cositas. Mire, si ella ya es un problema, entre ella, la mamá, la abuela y la tía que ya está aquí, se me arma la candela. Ay, Carlucho, pero si a ti te encanta la candela. Ahí se enciende la candela. A ti te encanta la candela, mamita, por favor. La candela, aquí se enciende la candela, aquí se baila como quiera.